Hola que tal amigos de youtube llegamos al mes de agosto y cada vez está más cerca la llegada de las consolas de nueva generación no obstante debemos aprovechar las entregas que aún vienen en camino así que ve trae tu cometa relájate y disfruta recuerda que mi nombre es fideblay midcruz y te invito a darle like comentar y suscribirte si al terminar este vídeo te ha gustado su contenido ahora sí comencemos iniciamos nuestra lista con relicta un juego en primera persona en el cual asumiremos el papel de una científica atrapada en una base lunar así que tendremos que resolver puzles donde la gravedad y el magnetismo juegan un papel importante para poder descubrir el misterio que yace en las profundidades de la luna el ahora lo que pasa es esto Help. Help. Horizon Zero Dawn llega para la PC tres años después de su lanzamiento para la PlayStation 4, en este juego encarnaremos a Aloy, una joven que se embarca en un viaje para desentrañar los vestigios del pasado que la rodea y del mundo mismo. Se trata de una historia que se desarrolla en un mundo posapocalíptico en donde los seres humanos ya no son la especie dominante, siendo desplazados por la naturaleza y por la existencia de unas criaturas robóticas de origen desconocido. Después de mucho tiempo sin saber de ellos, vuelven las ranas luchadoras en Beirut Oats. Un beaten up caracterizado por su humor y su gran dificultad, donde experimentaremos mucha acción y batallas llenas de locura con la posibilidad de poder jugarlo en modo cooperativo hasta con tres jugadores. De la mano de Playful Studios vuelve New Super Lucky's Tale, una versión mejorada en la cual se incluyen nuevos escenarios, rediseño de niveles originales, nuevos puzzles, nuevos enemigos, nuevos minijuegos y una cámara con mayor libertad de movimiento. Un juego bastante recomendado para los amantes de las plataformas 3D. Así que es muy bueno, la verdad, la verdad es que todo el mundo se va a convertir a la vida total de ellos. ¡Lucky es una tita de vuelta, pero con tu ayuda, va a convertirse en un hermano real! Final Fantasy Crystal Chronicles se vuelve remasterizado para PlayStation 4, Switch, Android y iPhone. Esta famosa entrega que se lanzó en 2004 para la Nintendo Game Cup narra la historia de cuatro aventureros que tendrán que ir en búsqueda de la mirra. Una sustancia especial que restaura los cristales que protegen del nesma que ha contaminado el aire. No obstante, esta tarea no será fácil debido a los monstruos contra los cuales deberás enfrentarte. Uno de los juegos de rol y acción más aclamados vuelve con su tercera entrega. Se trata de Wastelands, la cual se desarrolla en un mundo posapocalíptico, más específicamente en un escenario frío de Colorado, en Estados Unidos. En esta entrega podremos disfrutar de un modo cooperativo, así como nuevas mecánicas especialmente enfocadas en la supervivencia y el uso del entorno. También se podrán usar vehículos, así como habilidades en equipo. Finalmente presentamos Winebound, Brave the Storm. Un juego que combina acción, aventura y supervivencia mientras encarnamos Akara. Una náufraga en una tierra desconocida llena de islas que ocultan varios secretos. Debemos explorar el entorno mientras cazamos, construimos y nos protegemos. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, hemos llegado al final, así que tendremos que decir adiós, no sin antes agradecer a quienes dejaron su comentario en el video de los estrenos del mes de julio. Y recuerda no olvides darle like, comentar y suscribirte si te ha gustado este video. Y dinos, ¿cuál es tu juego más esperado para este mes de agosto? Espero tu respuesta, bye bye. Chau.